Siempre estaba, mientras Peter pocas sonrisas regalaba. Peter era trabajador, cuidadoso y brillante. Y en su duro trabajo, siempre se mostraba vigilante. Por otro lado, Larry seguía siendo una criatura. A veces hacía que su madre, la bruja, perdiera la cordura. Los dos chicos emocionados, ninguna expresión sombría. En pos del último globo, la villa entera atravesaron. Y juntos, en el mismo banco, los dos hermanos se sentaron. Larry cada vez más se asombraba con cada metro que a su destino se acercaba. Muchos dragones observaron y llamados de montapuercos escucharon. Y incluso, cuando ambos suelo firme adientizado, Larry seguía completamente hechizado. Atravesaron el mercado velozmente y muy pronto, atrás dejaron el puente. La llegada de la noche era inmediante. El sol se ocultaba rápidamente. Entonces, Peter caminó confiadamente. Su urgencia a simple vista era evidente. Mientras Larry solo tropezaba con su enorme casco y con su espada. Justo a tiempo, a sus puestos, ambos llegaron. Hasta un pequeño respiro en el camino tomaron. Todo parecía andar muy bien, aunque el casco de Larry resbalaba por su sien. Aunque Peter deseaba estar un poco menos agobiado, el Rey Rojo había llegado. La guardia había comenzado. A pesar de todo, con sospechas entró al salón y descubrió a Larry en su nueva posición. El Rey reapareció con un aspecto bastante fanfarrón. Y cerró la puerta suavemente con un leve jalón. Pero la puerta no se cerró. Estaba molesto y desconcertado. En ese momento juró... ¡Despediré a quien la haya fabricado! Mientras vuelta se daba, la furia lo inundaba. La entrada cerró con tal portazo que ésta casi pierde un gran pedazo. El Rey Rojo se fue a la cama complacido a soñar con un mundo de rojo teñido. Peter estaba feliz de la puerta vigilar, pero a su lado Larry parecía desesperar. Así que al abrirse la puerta nuevamente, Larry entró a explorar muy sigilosamente. Pero entonces, Larry vio algo aún más sorprendente. La corona del Rey Rojo en un pedestal brillaba imponente. Larry extendió su dedo con muchas ganas de tocarla. Pero Peter entró de pronto y de sus manos logró quitarla. Peter miró furioso a su hermano, aún con la corona en la mano. Le ordenó que ya mismo se fuera y sin demora a su puesto volviera. Las trampas se habían activado para su mala suerte. Era una trampa alternada. ¡No! ¡No vieron! Rápidamente los hermanos emprendieron su lucha. Corrieron hacia la puerta en busca de la salida. ¡No! En un oportuno túnel, Larry se pudo esconder. Cuando Larry estaba escondido, encontró a un ato colorido. Un espíritu de fuego precioso, al que deseaba defender gustoso. Mientras Peter, con astucia, a los reclutas pudo distraer. Pero Peter firmemente lo atrapó. Y de vuelta al horno, sin pensarlo, lo arrojó. Ante todo esto, Peter lleno de rabia estaba. La lucidez requerida sin duda le faltaba. La puerta del horno cerró desacuidadamente, permitiendo a los espíritus escapar fácilmente. Brindaban y buscaban superar todo aquello que pudieran incendiar. Los hermanos de la cocina huyeron. Corrieron lo más rápido que pudieron. Los espíritus estaban enojados. No fueron hechos para estar encerrados. Pero Larry se ha escondido nuevamente. Tró a una habitación con explosivos muy potentes. Para cuando Peter lo encontró, la calma una vez más perdió. Porque en ese momento, vio a Larry montado sobre un cohete que ahí estaba guardado. Pero Peter, como siempre, estaba muy concentrado. Subió y sujetó la corona muchísimo más confiado. De repente, la calma desapareció. Con el trueno de la pólvora que de pronto estalló. ¡Cabón! 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 Y se disparó. Cruzaron el castillo a toda velocidad. Los destrozos se veían con completa claridad. Solaron atravesando el cuarto de un hilo. Y cruzaron tan fuerte. ¡Cabón! 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 a través del techo fueron fuertemente lanzados cruzaron el cielo entero hasta que el inicio fue sufocado en el suelo de risa, sin tiempo para ver la corona cayó de pide y al instante comenzó a rodar se levantó por la corona rápidamente pero al alzar la pista se aterrorizó de repente la corona caía directo hacia un dragón que en ese lugar residía un eructo eléctrico el dragón decidió lanzar los hermanos que todo observaron de horror y pánico se inundaron se había terminado la aventura, ahora solo quedaba amargura entonces Peter se rindió, de repente muy cansado se sintió gracias a su hermano y su gran tontería seguramente ese día su trabajo perdería perdida la corona del rey, su más amada posesión por su hermano inmaduro, Peter solo sentía exasperación Larry pudo entender finalmente que la ira de Peter era más que evidente ahora que hizo Peter se dio cuenta que perdía la razón sintió como su sangre se helaba mientras Larry perdía pie y en la gran garganta azul le entraba en ese momento él finalmente entendía que su hermanito junto a él nunca más moriría aunque los esqueletos no son capaces de llorar algo parecido a las lágrimas nuestro amigo pudo notar perdió a su hermano con quien había sido tan ruido mira ¿qué es ese azul por donde está? ¿y qué es ese sonido eléctrico inquietante? pido bien hacia abajo y vio la corona durando que se volvió destruyó contra Peter y su querido hermano atrapó giraron por el piso y a ambos la caída en el suelo los dejó mientras se levantaban Larry ofreció a su hermano la disputada corona que ahora alzaba en su mano Peter dio a Larry un abrazo de corazón se dieron la vuelta para disfrutar un espectáculo digno de recordar los rayos y el fuego la noche no dejaban de iluminar ahora que nuestros hermanos estaban realmente unidos caminaban a la sala del tesoro ya bastante más tranquilos la corona casi deshecha estaba en muy mal estado estaban seguros de que el rey rojo estaría más que enfadado pero al entrar de nuevo se llevaron tal conmoción resultó que el rey tenía coronas por montón mirando en retrospectiva todo había sido en vano bueno, solo si tu ignoras que es lo que siente un hermano aunque la corona no fuera nada muy especial aprendieron sin duda una lección sin igual su viaje fue tenso pero cuando todo parecía ir mal lo que realmente importaba era el amor fraternal fin 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 fin